Hola, ¿qué tal? Llegamos al viernes y el patrón de lluvias estará presente en el territorio hondureño, pero antes le muestro estos mapas. ¿Qué reflejan estos mapas? Bueno, oficialmente ha terminado el impacto del fenómeno del niño. Con el fenómeno del niño, pues hay menos huracanes. Esto es lo que quiere decir esta imagen y es precisamente lo que estamos viendo abajo. La formación es menor. Con el fenómeno de la niña, la formación de huracanes es mayor. De hecho, pues en las últimas horas se ha reafirmado el pronóstico de abril, que esperaremos hasta 23 tormentas con nombre solo en la cuenca del Atlántico. Así que tenemos que estar alerta. Desde ya, pues tenemos varios disturbios en la zona, en el Pacífico, en el Golfo de México, otro que ha dejado inundaciones en la Florida y extendiendo canales de humedad hacia nuestro territorio, más una onda tropical, más la zona intertropical de convergencia. Y aquí vemos justamente cómo para esta jornada de viernes, pues será una jornada bastante húmeda. Estará lloviendo de carácter intermitente, llueve, para, llueve, para, conforme se esté moviendo. Toda esa humedad atraída por los fenómenos que ya les he mostrado. Y aquí tenemos toda esa agua precipitable en la parte norte, que llega del suroeste, que llega del este, de todos lados. Hay, pues, incidencia sobre nuestro territorio. Mientras las temperaturas reflejan valores bajos entre 25, 29, 32, las máximas. Y esto es reflejo de la humedad que hay sobre nosotros, sobre las lluvias que han aplacado las temperaturas específicamente. Y para esta jornada también esperamos, pues, que tengamos un oleaje un poquito picadito. Y ya les voy a mostrar, mientras, este mapa que nos muestra los puntos de calor, los incendios forestales, que también, como las temperaturas han sido aplacados por esa bendición llamada lluvia, que en exceso también es peligrosa. Siguen los picos altos de monóxido de carbono en Choloma, San Pedro Sula, Cuyamel, Puerto Cortés, Villanueva, El Progreso. Todos estos sectores, producto justamente del parque vehicular y también de toda la actividad industrial en San Pedro Sula, la contaminación, el aire que están respirando ahí en todo el Valle de Sula es lamentablemente malo. ¿Quién paga esa contaminación? ¿Y quién paga por los impactos? El oleaje, les decía, en el Golfo de Fonseca, picadito en toda la costa pacífica centroamericana y de México, y también en las cercanías de Islas de la Bahía y un poquito al norte de Colón. Y gracias a Dios hay que tener precauciones para esta jornada. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.